La sabiduría popular los ha catalogado siempre como los mejores amigos del hombre, pero estos perros son incluso algo más. Cumplen el papel de terapeutas ocupacionales para personas con enfermedades mentales. Así lo hacen en un hospital psiquiátrico al norte de España, a donde acuden con sus propietarios para participar en un programa con varios pacientes. Se trata de hacer que los enfermos pasen de ser personas cuidadas a cuidadores, como le explica un especialista del hospital. Aquí de alguna manera son cuidados, de alguna manera no son tan autónomos, entonces en esta actividad de lo que se trata es de que se responsabilicen del animal, que pasen a ser ellos un poco los cuidadores del animal. A través del contacto con los perros, los pacientes de este hospital psiquiátrico están mejorando notablemente. Es para ellos como un despertar de emociones que parecían dormidas en su interior. Además de expresar su afectividad, los enfermos potencian su autoestima, su responsabilidad y su autonomía, además de recibir un buen estímulo físico y cognitivo.